Usted es Barturolo, ¿qué tal, Barturolo? ¿Cómo estás? Fanático, ahí viéndome, me vacío con el robot. Te felicito porque tú has hackeado Fútbol y Más en Facebook, y de verdad todos estamos orgullosos, y te felicitamos y te aplaudimos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Quiere que mande mi... ¡Aaaaaaah! ¡Valor! ¿Cómo se quedaron así tan rápido? Y todo esto ha sido financiado por Isaberto Marquis y Giraldo. Claro, a Beto yo le debo varios favores, porque Beto siempre me hacía el favor, Beto, me hacía el favor, yo le decía, Beto, esto no está bien, hasta que falta respeto, no, esto no, esto sí, esto no, y Beto siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí, pero de ahí ya no tuve comunicación con nadie, ya, solo me dediqué nada más hasta practicar el Linus, el Kali Linus, ¿por qué me sirvió para esto? ¿Para hacker o Barturé? Aparte, es más que todo para Cyber Security, ¿no? Para estar metido en eso, pero hay que practicar, pues, ¿no? Hay que practicar con lo que se pueda. Oye, yo te financio, bájate, háblame de copas, financio. No, pero lo que sí tiene que saber, no, pero lo que sí tiene que saber es que... No, no, toma tiempo, toma tiempo aprender, porque Pizarro también toma tiempo aprender lo de los lenguajes, ¿no? Mira, Python llevo en la mitad, sí, Charo, creo que es más difícil hasta que Python, entonces aprenderse cada uno de esos lenguajes para ejecutar con el URL, me hace bien complicado, ¿no? Hay que darle tiempo, practicar, practicar, ya ni siquiera estoy aprendiendo italiano, Pizarro, ya dije las clases con Débora, un año creo que ya llevo ya sin Débora. ¿Pero qué tal estás aprendiendo a la parita? No, con nadie, con nadie, es que está ocupado. Mira, ya este año ya me voy a grabar, ya el 23, ya ahí el 9, ¿no? Eres un senior, entonces.